Headbanging MX Podcast. Pero uno que nos llama muchísimo, muchísimo la atención, este encuentro con este documental que se anunció hace poco en las redes sociales de Candelabrum y que Headbanging también nos replicó también. Tengo a Kessia Quintero, productor general del Candelabrum Metal Fest en línea, aquí en Headbanging MX y Bull Terrier FM para que nos platique cómo van los nervios, cómo va el festival, si ya tienen puesto ya lo que necesitamos para el escenario. Ahora sí que todos los detalles al cual le doy la cordial y más calurosa y fantástica bienvenida. ¿Cómo estás, Kessia? ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien. Aquí con mucho trabajo ya, estamos a pocas semanas, entonces ya tenemos todo hasta el cuello así de trabajo, ¿no? Pero muy felices y con muchas ganas de que ya llegue la fecha. Eso, o sea, sí es un nerviosismo, mucha presión, pero es justo para que los que nos estén escuchando, para que cuando lleguen al festival, ustedes disfruten, disfruten todo lo que tiene preparado. Y ahora sí que todas las ojeras que tiene nuestro querido Kessia no son en vano, es para que vean todo el esfuerzo en esta segunda edición del Candelabrum. La vez anterior platicamos sobre qué era lo diferente a comparación de su primera edición en 2022, todo lo que sucedió. A ver, de esa ocasión que platicamos, que tendrá como un par de meses, quizá. A ver, ¿qué ha pasado en ese transcurso? Han pasado bastantes cosas. Ha habido anuncios importantes que no habíamos tenido la oportunidad de platicar, pero justo para nuestros oyentes. A ver, nada más para ponernos al tanto. A ver, ¿qué ha pasado en ese transcurso, Kessia? Pues me parece que anunciamos la prefiesta, ¿no? Eso no estaba anunciada todavía. Hubo un cambio, Leech Lord tuvo problemas personales y se cambió por Agent Steel. Y pues ahora lo de la embajada, ¿no? Que es algo impresionante, la verdad, lo que va a suceder. Algo histórico porque nunca ha habido tal cual ese tema en un festival. Entonces sí, tres cosas importantes se anunciaron antes de lo que nos veíamos. Sí, también este evento de Tribulation con Zenotab, también lo tenían ahí, pues también anunciado previo a esto con la embajada. A ver, vayamos por partes, ¿no? Vino este anuncio del cambio de alineación. Sale una banda, pero ya tenían unas bajo la manga y entra Agent Steel. A ver, ¿qué es lo que tienen que saber los que nos están escuchando, el público de Headbanging y Vultia Rear FM, acerca de este cambio? ¿Cómo fue que se da esta situación? Pues nosotros ya estamos en comunicación con las bandas, ya para cuestiones logísticas desde hace un tiempo. Y la banda Leech Lord nos avisó por un correo que tenían algunos problemas personales, de los cuales no podemos nosotros decir más de nada. La banda obviamente se responsabilizó por esta cancelación, no querían, porque tenían muchas ganas de venir a México. Pero pues fueron causas de fuerza mayor, entonces no lo lograron, pero nosotros no íbamos a quedarnos así, ¿no? Entonces, en el momento que llegó este correo, fuimos a buscar otra banda, que tenemos una lista larga de bandas. Entonces, fuimos a buscar otra banda y con esa banda, ya que lo cerramos, y lo conseguimos, pues ya pudimos avisarles que Leech Lord no podía venir y que iba a venir Agent Steel. Bueno, ahora, vamos a hacer la cuenta. Estamos a menos de 20 días, menos de 20 días. ¿Y cómo ha sido la recepción del público? ¿Qué les dicen en redes sociales? ¿Qué dudas tienen? ¿Cómo va la recepción del público que va a asistir o que todavía tiene ganas de asistir al Candelabro Metal Fest en la República Mexicana? Pues mira, la verdad es que desde el principio hemos tenido muy buena respuesta. La respuesta, gracias a toda la decisión que nos ayudan a darle, ha aumentado. Ha sido más la expectativa, más las ganas, todo eso. La verdad es que ha jalado muy bien. Y pues que nos preguntan, la verdad, que te cuento, ¿no? Es como, yo siempre les digo que es como metafóricamente la tía cuando vas a Navidad, ¿no? Y estás soltero, que llegan y le dices, estás soltero, sí, ya tengo novia. Ah, ok, ¿y ahora cuándo la boda? Ah. Y cuando te casas, ¿y ahora cuándo los hijos? Y los hijos, ¿ahora cuándo el bautizo? ¿No? Así es en redes sociales con un festival, ¿no? Es, anuncio la fecha y las bandas, anuncio las bandas y los horarios, anuncio los horarios. Entonces, ¿y qué podemos llevar? O sea, siempre te van a preguntar algo, ¿no? Siempre quieren todo, quieren toda la información de un jalón y todo, pero es gracioso, ¿no? Porque mucha gente, pues, no sabe, no sabe todo lo que conlleva, ¿no? Realizar horarios, que las bandas te las aprueben, muchas cosas, ¿no? O sea, no nada más es decir, ah, bueno, yo quiero que toques a tal hora y ya, ¿no? Es, son cuestiones que, que en realidad sí tenemos que, que revisar con las bandas y todo. Y no, no es tan rápido como la gente cree, ¿no? Ahora, viene este primer cambio de alineación y a principios de, de agosto hacen el anuncio de, de que Candelabrum presenta Tribulation, Cenotab y Matalobos, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo va a ser este, este evento que es parte, parte de, de ustedes? Pues mira, creo que estamos manejando, estamos como alargando, ¿no? El festival, tenemos la prefiesta, luego el festival y luego creo que el cierre del festival es, es con Tribulation, ¿no? Y Matalobos y Cenotab. Entonces, te digo, Tribulation viene a abrirle a Ghost, el 18 de septiembre, y se dio la oportunidad de poder tener a, a la banda en, en solitario. Y pues como nosotros, eh, como Candelabrum los trajimos la primera vez, pues se dio como esa iniciativa en conjunto con un par de personas más que están ahí en el Foro Alarcón y todo. Entonces, va a ser una, un buen cierre de fiesta, ¿no? Tal cual, o sea, va a ser un buen cierre de, de desmadrito ahí en, en el Foro Alarcón con, con Tribulation y un par de bandas nacionales bastante, bastante ya clásicas, ¿no? Sí, y es que eso está, la verdad, está bastante padre porque Candelabrum tiene muy, muy bien consentido al público metalero y van anunciando también un poco a la par con este evento que la Embajada de Suecia se une, ¿no? con, con, con el Candelabrum para presentar este documental que se llama Hard Rock Paxport. A ver, vimos esta, este anuncio en sus redes, en sus redes sociales y llama bastante la atención porque realmente es con la Embajada Sueca que muchas de las agrupaciones, bueno, muchas de las bandas que están en el cartel pues son, son, son suecas, ¿no? Y también sabemos que, que las, que las bandas, las bandas metaleras muchas son, son de, 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 de origen sueco. Entonces, a ver, ¿cómo es que surge la idea de hacer esto? ¿Cómo llega la Embajada? ¿Ustedes la, la, la buscaron? ¿Cómo, cómo se dio este, este proceso? Mira, el año pasado, eh, se dio que, eh, la persona de cultura de la Embajada nos publicó, ¿no? El Candelabrum y yo me metí, la contacté y empezamos a platicar como qué podíamos hacer, todo, la invitamos, la invitamos al festival, ella asistió y resultó que era muy amiga de, de, de John, el de Candelmas, entonces la pasamos, ya estuvimos platicando y todo, se la pasó muy bien, regresó a México y este año que empezamos a anunciar bandas y todo, la Embajada nos siguió publicando, ¿no? Como el año pasado. Entonces, ya, ya platicamos directamente con ella, hicimos un zoom, unas juntas y le dijimos, oye, pues, creo que hay que platicar bien, hay que ver qué podemos hacer juntos, ¿no? De lograrlo y ella, muy feliz, aceptó, hicimos como lluvia de ideas a ver qué podíamos hacer y todo, entonces, surgieron varias ideas, de, o sea, peloteando todo eso, surgieron varias ideas, pero al final, Candelabrum trae siete bandas suecas este año, o sea, siete, o sea, y fue sin querer, o sea, fue un tema sin querer, tampoco, pues, estamos planeando, sino de la lluvia de ideas de bandas y todo en el curado, pues, pues, es como, como salió que eran siete bandas, ¿no? Entonces, le interesó mucho la Embajada y nos propusieron ellos que había un documental hecho con presupuesto de gobierno y que nunca había salido a ningún lado y no había estado en ninguna plataforma nunca, entonces, que les interesaba poder venir a México a presentarlo y teníamos que ponerlo, pues, en suelo sueco y la Embajada dijo, guau, vamos a hacerlo aquí en la Embajada, hagámoslo, traemos al director, al productor, que aparte acaban de ganar un Grammy, hacemos esto, proyectamos que sean preguntas y respuestas y que salga la duda, ¿no? Dijimos, bueno, pero va a ser un evento pequeño, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, no? Pues vamos a hacer un streaming, lo streameamos directamente en el YouTube y en el Facebook del festival para que toda la gente lo pueda ver, ¿no? O sea, nosotros no estamos viéndolo como negocio de nada, sino como una parte de intercambio cultural de Suecia con México, México con Suecia, entonces que la gente que, aparte de México, son muy fans de la música sueca, entonces creo que podría ser un poco, pues, un poco interesante para mucha gente, algo nuevo, o sea, también, como lo dices, ¿no? Somos un festival que estamos ofreciendo cosas nuevas, que estamos tratando de hacer cosas diferentes, no por descubrir hilos negros, sino, pues, ¿para qué caer en lo mismo, no? Entonces, esto creo que es un gran logro por parte de Candelabro y, aparte, la embajada está muy feliz, ¿no? La verdad, está contentísima de poder lograr esto y, aparte, lo que nos comentan es que en Suecia y en la embajada están sorprendidos que haya un festival que tenga tantas bandas de su país, ¿no? Entonces, que con mucho gusto quisieron apoyar este proyecto y, pues, aquí andamos ya a pocos días. A nada, prácticamente. Y fíjate que ahorita que mencionas que la embajada, o sea, sí está muy contenta con eso, te voy a comentar algo y para que nuestros radioescuchas sepan el contexto del por qué lo platico es cuando anunciamos alguna efeméride reseña o alguna noticia sobre las agrupaciones suecas que están haciendo ruido o que están presentando algo en headbanging, taggeamos a la embajada. Curiosamente, la embajada nos ha respondido. Entonces, si es algo que dices, bueno, a ver, a ver, a ver, ¿cómo es que la embajada responde a algo musical y sobre todo metalero, ¿no? Entonces, me ha llamado sobre todo mucho la atención que es la embajada de Suecia la que ha respondido ese tipo de mensajes, lo cual es una muy buena señal y este evento no me hace comprobar que Suecia tiene una muy buena relación musical y sobre todo también con México. Este documental Hard Rock Export se proyecta este 14 de agosto en la embajada de Suecia junto con Candelabro. Pero acabas de comentar que va a ser, o sea, va a salir en el canal de YouTube, o sea, va a ser streaming. Así es. Ok, ok. Y después de eso, o sea, ¿lo va a estar on demand o lo van a proyectar después durante el festival? ¿O qué planes hay con esto? No, la verdad es que no podemos publicarlo ni tenerlo en una plataforma que no sea sueca. Entonces, lo que vamos a hacer es publicarlo, transmitirlo desde la... O sea, transmitirlo desde el evento que vamos a hacer. Entonces, ahí lo vamos a mandar directamente a que lo chequen y después pueden ver las preguntas y respuestas también sin problema, ¿no? Ah. Entonces, sí, y ya después la verdad es que no tenemos control como festival. Los derechos los sigue teniendo el gobierno de Suecia. Entonces, ellos ya sabrán en qué plataforma ponerlo, pero espero que esté, porque a nosotros nos van a presentar un resumen, un director cut. Ah, ok. Porque en realidad dura cuatro horas, son cinco capítulos. Ok. Todo el documental, entonces nos van a presentar un poquito de su visión y todo, y aparte sus comentarios ahí en vivo, ¿no? Ok, ok. Justo por eso pregunto, porque a ver, acabas de mencionar que va a haber un Q&A, ¿no? Entonces, ahora sí, que el que la pescó, la pescó, ¿no? Entonces, está muy padre, porque ahorita que mencionas que es una serie de cuatro horas en donde se muestra la historia y el desarrollo del hard rock sueco. Entonces, pues sí, bandas como Hero, Candlemas, Sentoma, The Gaze, Refuse, Dark Tranquility, Team Flames, Mechuga, o sea, creo que sí vale la pena que los que nos estén escuchando que estén al pendiente de esta transmisión que se lleva a cabo el 14 de agosto. Agosto desde la Embajada Sueca de Suecia en México, junto con Candelauron Metal Fest. Y ahora sí, después de esto, ya en la recta final, ¿no? Ya, ya, amigo, ya estamos a 20 días, como decías. Fuimos hace una semana a scouting, el último scouting ya con todos los jefes de zona, con toda mi crew, fuimos a checar los últimos detalles que, pues pudieran haber cambiado un poco, ¿no? O algo así, entonces ya estamos al 100, ya estamos logrando, de verdad, vamos más adelantados que el año pasado, por ejemplo, a estas fechas, en muchas cosas. Y afortunadamente todo va viento en popa y estamos muy, muy ansiosos de llegar y presentarles a ustedes lo, pues ya a la gente, ¿no? Que vea todo lo que hemos trabajado, ¿no? Durante, para mí esta es una primera edición de nuevo, porque, pues queremos tomarlo como que ahora sí la gente ya no tiene ese miedo, ya no tiene eso, ya no hay más preocupaciones, ya podemos salir a divertirnos al 100%, ¿no? Ya no podemos, el año pasado fue raro porque veníamos saliendo de pandemia, pero este año ya todos estamos listos, sanos y con ganas de salir a ver nuestras bandas favoritas. ¿Venta de boletos todavía quedan? ¿Cómo está la onda? Estamos en la etapa 3, amigo, en combos y en general, bueno, en individuales. En general, en VIP, ya estamos en la etapa 3 y estamos así, de verdad, a punto de pasar a la etapa 4. Ok. Porque está subiendo mucho la venta en agosto, obviamente, y está todo mejor que el año pasado. Entonces, apúrenle, cómprenlo, aprovechen la promoción para la pre-fiesta y también vayan y disfruten el Tribulation, ¿no? Que va a ser un showsazo también, ¿no? Sí, entonces, para los que nos estén escuchando, pueden comprar en línea o pueden llegar, o sea, si llego allá al venue, encuentro boletos en taquilla. Sí, va a haber boletos en taquilla desde el viernes en la pre-fiesta a las 3 de la tarde vamos a abrir la taquilla en el lugar de la pre-fiesta y va a haber venta de boletos para el festival y para la fiesta nada más. Y para los que nos estén escuchando, digo que también nos han estado preguntando que si vamos a dar boletos y demás, tenemos sorpresas, ¿no? Una sorpresita que mi querido amigo Ricardo va a querer explotar de una vez, vamos a hacerla de una vez, amigo. Pues va de una vez, para que vayan preparando ese road trip to Candelabrum y vayan headbang guiando en carretera desde donde se desplacen para nuestros oyentes y nuestros seguidores de Headbang y de Candelabrum Metal Fest para esta edición, pues regalamos un par de boletitos dobles, ¿no? Para que se vayan al festival y que vayan preparando este road trip. ¿Cómo los regalamos? ¿Qué sugieres para algo que sea fácil? Yo creo que el primero, ¿no? El primero que nos diga todas las bandas del festival, de la primera nacional hasta el último headliner, que nos los diga todos. El primero que lo ponga, se lo puede llevar. Los dos primeros, son dos dobles. Dos dobles. Y está fácil porque, la verdad, a ver, ¿cuántas bandas son? Veinticinco. Muchas de ellas, puedo decir que casi la mitad del cartel hemos charlado con ellas aquí en Headbang. Entonces, para los que nos estén escuchando, ahí lo tienen. Kesea Quintero ya dijo cómo está la dinámica. Entonces, para que lo hagan a través de nuestras redes sociales, arroba Headbang in MX y las de Candelabrum, ¿qué son? Candelabrum Metal Fest en todas las redes sociales. Más fácil, ¿no? Y barcos no podemos ser, pero estamos, la verdad, de buenas y queremos que vayan y que headbanguemos juntos ahí en el Candelabrum. No se pierdan todas estas actividades que va a haber. Ya escucharon la pre-fiesta, pero antes de eso tenemos el streaming de este documental desde la Embajada Sueca por Facebook y por YouTube y pre-fiesta, festival, Tribulation, muchísimas cosas. Pero antes del festival vamos a charlar para, como lo mencionamos al principio de esta plática, pues para ultimar detalles, ¿no? Para ver cómo van las ojeras de Kesea, a ver si ya duermes. Estaremos muy al pendiente. Te agradezco muchísimo, Kesea, por esta charla. Amigo, de verdad, estamos sumamente agradecidos contigo con Headbanging. Es uno de nuestros media partners que tenemos la fortuna de contar con su apoyo y pues todo eso es un logro de todos. Entonces, no me agradezcas nada, amigo. Al contrario, estaré aquí las veces necesarias. Y si ya es la semana previa al festival, estaré desde el día de hoy transmitiendo también ya con ustedes, ¿no? Perfecto. Pero yo con mucho gusto para tu gente y para ti, lo que sea, amigo. Muchísimas gracias por esas palabras. Ya lo escucharon, amigos de Headbanging. Todavía tenemos muchísimo, muchísimo que platicar, reportar y llevarles sobre el candelabrum. Sobre todo que van a tener detalles sobre lo que vivimos y vamos a tener ahí en la embajada, porque obviamente vamos a estar ahí. Vamos a estar transmitiendo algunas cosas para que estén al pendiente de todos estos detalles. Te mando un abrazo y pues a seguir Headbangingando. Así que así sea, amigo. Redes sociales. Candelabrum Metal Fest en todas las redes sociales y yo aparezco como Kesha Quintero. Eso es todo. Hay para que sigan a Kesha y todos los detalles del festival aquí en Headbanging y por sus redes sociales. Headbanging MX Podcast. Headbanging MX Podcast. Headbanging MX Podcast.